Le voy a hacer una broma a mi novia, para que vean que es súper tóxica Amor Madre ¿Puedes venir un segundo? Rápido, rápido Rápido, porfi Voy, voy Espérate mi amor Ven 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 Ay, que huevita, bien, no necesito hablar ¿Por qué? Au ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ¿Qué pasó? Nada amor, quiero hablar contigo No sé cómo decirte algo que no me ha dejado muy tranquilo ¿Te sientes mal? Sí, me siento mal Sí, ma ¿Te acuerdas el otro día que salí con Cristian y con Tío Sam? Creo que fue el martes Martes, ajá Sí, martes Que el cumpleaños de tu amigo Este, sí, sí, soplaron la vela Pero no te voy a contar como Este Bueno, pues ese día, por favor Ese día Yo no me vi con Tío Sam y con Cristian Entonces ¿Cómo te digo? Hay una amiga del colegio que se fue a estudiar en Estados Unidos Ya Y que ahora volvió Y que escribió al grupo de egresados Chicos estoy aquí, veámanos Y nadie le respondió Pobrecita, yo me sentí mal Porque Porque pobrecita viene tan lejos Y nadie le sentí mal Claro Yo le dije Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, un café No sabía cómo decirte a ti, ¿no? Me invitaste a un café Yo no entiendo nada Sí Sí, sí, sí tomamos café Pero Lindo, mi amor Eso es bonito Sí, pero fue un café con leche, amor Estamos hablando de comida, ¿verdad? Café con leche Bueno, te puede gustar Bueno, no te gusta el café Pero ella sí Este Sí, no La vez que me das Es que te cuento Nos vivimos solos Ya Nos vivimos solos Este Salimos Ella había traído Un licor Yo no tomo Me dio de tomar Yo acepté Y de ahí pues ya Fuimos a soparla hoy ¿Qué feo el amor? Si nadie te va a cumpleaños Sí, pero me celebró ¿Cómo así? No sé cómo decírtelo Porque no se ve tan feo Pero Ella estudió medicina ya Ya Vino aquí A como que hacer un curso de anatomía conmigo Es que no entiendo, mi amor O sea, te tuvo que revisar el cuerpo así Para ir tomando puntos y aprender Sí, sí Sí me aprendió Te aprendió O sea, ¿qué hiciste con ella? ¿Estuviste con ella? Sí Ajá ¿Pero tú estabas mucho? Tomadito, sí Sí, conmigo el trabajo ¿Y ahora? No, ahorita no estoy No me cuido No sé si ella puede haber quedado embarazada O sea, no me sé O sea, te haces a cargo Y ya Entonces, obviamente Ya te adelantaste Ya tuviste un hijo Con ella antes que conmigo Pero pues Son cosas que pasan Tú eres un ser humano Puedes cometer errores Además, tú estabas en En estado de embresión Estabas borrón Estás diciendo que te tomaste alcohol Entonces, yo creo que es justificable, mi amor O sea, no lo voy a tomar como una infidelidad Porque en realidad no he estado en tus cabales Ajá Antes te agradezco por serme sincero Sí, mi amor Pero Prométeme que ya no la vas a ver No, no, ya no la voy a ver Ella trabaja en Washington Es la directora de emergencias del hospital más importante de Washington Gana full dinero Súper guapa No creo que me quiera volver a ver Ok, mi amor No, yo confío en ti ¿Y quieres ser la madrina de bebés? Es que me hace Es encantada, mi amor Nadie reacciona así